¿Habéis jugado Skyrim? ¿Habéis jugado Skyrim? Ojalá no me hubiera visto, pero no, nunca lo he jugado Sí, yo igual, tío Sí, yo igual, tío Entonces tienes un cuerpo de Maimon y me metes por el culo No, porque no he jugado ¿Y tú, Elian? No creo que sabía ella ¿Ah, se ha ido? Sí ¿Ha dicho si vuelve o algo? Sí No, ahí vas a estar súper roja Vale Sin jugar de un lado, pues esto es mi aburreo. Yo estoy farmeando al Dragon Quest, ya sabes que si tuviera buen internet jugaríamos al Dark Souls. Bueno, podemos probar un PvP. No, no, no. No, no, no. Que me revientas. No es verdad, te daría muchas armas y asmaduras OP. No, no. Y también es mi abuela. Y si quieres todo, me inventas. Sabes que no. ¿No qué? Que no puedes hacer eso. ¿Eh? No puedes hacer eso. ¿Si puedo? No. A ver si mañana ya me ponen los datos y podemos jugar juntos. En general, gracias. Sí. Yo te voy a preguntar. ¿Qué motivos hacen que no te guste el Fortnite o si te gusta? Pues como te guste, te mato. Sí, sí me gusta, no juego, pero tampoco me parece más jugar. ¿Y no hay 3? Mmm... no. Cuando vuelvas lo diré. ¿Por qué? Ay, no se puede hacer algo. Aguanta mucho, aguanta desde cualquier cosa. Todos mis amigos, incluso yo, son unos raras. Jugamos a cualquier cosa. Molly Sand мом miguel no es rail. ¿Es la cara? No, también a ese jugó un par de partidas y no más. Muy bien. ¿El PlayStation Plus? Sí. Muy bien. ¿Me voy a meter en el juego? Algo que me gustaría que me hicieran. Ah, no. De que me hicieran el teclado y salgan. De Play. Y no está añadido, ¿no? No, no. Claro, pero ¿hay un teclado y un ratón especial para Play? No, pero por favor está un teclado y un ratón, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por el baile, por el baile, por el baile. Vale. Si yo por ejemplo juego el Minecraft en teclado y un ratón. Con la Play, ¿no? Con la Play. Sí. Bueno. No, 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 bueno. Joder, con la abuela. Ay, qué bueno. ¿A quién te he dicho? Bueno, ¿me vas a pillar tu edad o no? ¿Me vas a pillar tu edad o no? Ja, a ver. Pues infinita. Quiero probar. Que si quiero probar suerte. Suerte. Que si quiero probar suerte. No, es nada. ¿Qué es eso? Que si quiero probar suerte. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿quieres probarlo? ¿El Five Nights at Freddy's? ¡Sí! ¿Cómo lo probó? ¿Pienso en Play Life? No tengo datos para ser Play ahora mismo. Claro, mañana se supone que sí. Mañana tengo ya datos. Vale, pues hasta mañana. Mañana hablamos. Adiós. Muy bien, hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta mañana. ¿Juarra hay que date en llamar? ¿Juarra hay que date en llamar? Ya, pero si no sé qué jugar. A ver, ¿qué juegos tienes pendientes por ahí? A ver, tengo... Tengo todo lo que tengo. Tengo Apex, tengo Dark Souls 3. Tengo Fornit, aunque no lo puedo. Tengo Minecraft. Tengo... ¿Te gusta los Metal Gear? Tengo... Tengo... Tengo el Super Hot. Tengo el Super Hot. Tengo el... y no tengo el 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 Vale. Tengo APC. Tengo que dar el voto por mi terreno de Minecraft. Una Superhot, V-Block World, Valkyrie, Bloodsport... ¿Por qué me dirías? Tienes que picarme eso. Vale, no, vale, no tengo un voto. Sí tengo, no es por pata. Digo, salón. Si, salón. Si, salón. Si, salón. Ese, te lo han pasado el salón de comer susmas. Eh... Pásatelo. Eh... No, no me gusta, es que... He jugado un poco y luego me perdí y no... No sabía cómo continuar. Claro, pero si es matar... 10 o 16 bosses y ya está. Mira, pero no sé... Si... Después de la idea oral del camino... Sí. Si, eso lo pones con la paga. Claro. ¿Qué es como? La... Tu espada. Tiene como un rayo que tenéis que cada uno de los dos. Esos. Bueno, por cierto... Eh... Coisa unido. Hola, bueno. Bueno, ¿quién tiene hambre? Buenas. Somos cuatro. Somos cuatro aún. F en el chat. Ah, que soy tonto. Que querían darme sus tres y sin querer dejarlo en Fornite. Y me he quedado sin seriedad. Soy ya. Malvado. Ereje. 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 O sea, Fontini... ¡Fontini! 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 Fontini, se creó. ¡Fontini! Y si me queréis... Ayudar a Jor... Si, a Junio. Sí, a Junio. Sí. Yo quiero, yo quiero ayudarte. Yo, yo... ¡Fontini! Sí, creo. Oye, pero haces un espacio con la catedra que está en la comisión de asapada. Mmm... Vale, vale. Estoy mal que estoy haciendo mal que... Vale, vale. ¿Sabes que me cae la Rápida en la primera? ¿Ese? Sí. Sí, sí. Tiene maduro... Sin peterónimo, que el primer Rápido en la primera fue... Eze. Al final, porque... Ya me ha caído la máxima mis vida, las clave. Pues es que estoy en el escambio del 3, de la tanilla, no. Ojo. A ver, un segundo que voy a poner las clave. No, no esperamos un segundo, esperamos dos. No, 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 no. ¡También va a ser un segundo! ¡Tienes que derrilarse mi teléfono en su coca! No sé, estoy muy aburrido hoy, no, no. ¡Ah, paciencia, Strip! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Huracán! ¿Te relleno a Tifón número uno? ¡Torrente por Pontevedra! ¡Escúchame, pezo! ¡Ya estoy listo, gente! No somos gente, somos amigos. Bueno, no, soy yo y Strip amigo. No, para ti es un desafío. ¡No, ya estoy con él una vez en Strip. ¡Bien! ¡No somos gente, somos amigos! ¡Escúchame! Por cierto, Nacho, ¿tienen la Strip? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora mismo hasta mañana no he tomado internet. ¡Te lo digáis! Sí, sí lo tengo, pero hasta mañana no tomo internet. Efe. Efe. Sí, sí, sí. En el chat. Sí, 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 sí. ¿Ya das en directo? Sí, sí, sí. ¡Ah! Por cierto, creo que me he suscrito a tu canal, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues vale bien, porque estamos a punto ya a 50. Perfecto. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mato! 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 A ver si te pudieras suscribirte tú al mío, que yo también subo Dark Souls, ¿vale? Sí, es 49. ¡Sí, es 49! A ver si con esto estoy suscrito. Ok, déjame, déjame. Ok. 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 Ok, ok. 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 Eso si tu nombre es 50 de Paco No se porque me llaman Paco 50 50 soy yo 51 50 Como yo 51 A ver un segundo que voy a ir con el regalador Si ya parece que es 50 Ehh... Ehh... Yo cuando me... Me ponía 40 mal Ehh... Yo te estoy eh... Estoy cuidando el canal Pues... Me ponía cuenta Ehh... Ehh... No se... Un segundo voy a cambiar la regla de energía A mi este me apareció 49 4, 2, 3 ¡Ah! ¡Se hace caga! Yo sé que estaba pero con mi cuenta principal ¡No me caga! ¡Es una vergüenza! ¡Ay que... Ehh... 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 Ah, por cierto he seguido... Tu consejo y me he puesto casi todo a niveles de 50 Ya... Ya estamos a 51 Ehh... Ehh... Pues... Directáfelo, ¿no? Especial 52 Sombre Si, si, si... Y con especial matando a John Y como es especial me tienes que dejar usarte estos Jejeje... Venga... 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 No... Jejeje... Arreglate... Pues Data, ¿te puedo crear un servidor de Discord? Para ti, para ti... ¡Si, si, si, si! ¿Por qué no somos caga? Es que yo... He estado entrando bastante haciendo servidores Ya que no sé muy bien como ya te hace Pues yo te cojo la imagen del canal para el servidor Vale... Vale... ¡Estoy en fuego! ¡Ajá! 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 ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Jormel Gigante! ¡Jormel Gigante! Antes de que entre, déjame hacer una cosa No Eh... Bueno, entonces... Sobran XD... Aquí está... No, pero... Si se... Si se separe el XD... Está un poco rato... Pues Data, te recomiendo cambiarte el nombre del canal, ¿no? Yo creo que es nuestro rato, pero bueno, bueno... ¿El nombre? Sí... Porque si se uscibes y separa los otros del XD... Que es lo que seguramente mucha gente haría... Pues no aparece tu canal... Ah, bueno... Ya... Pero bueno... Eh... El rubius... Oh... Ya... Pero el rubius... Están... Como se ve que si buscas el rubius... Aparece su canal... Ya... Ah... Pero bueno... Tampoco hay que... Que... A mí no me importa... 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 Eh... Paco... ¿Te suscribes a mi canal? Eh... ¿Cuál es tu canal? Eh... Nacho SLKN... Me he suscrito hace poco al tuyo... Nacho... Eh... Espacio... Y en mayúsculas... SLKN... Es... 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 Y en el... 1612... Correcto... Correcto... Ya... ¿Cuántos suscriptores tiene? 70... Ah... Parece el poco... Poco es comparado a los videos que has subido... Sí, sí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mate mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro... Si tengo el platino... Eh... Juegazo... Juegazo... Me cambió la vida ese juego a mí... Juegazo... De... 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 Sí... Sí... Bueno... Perfecto... Si se oye a todos... Hay cada uno con la otra... Perfecto... Perfecto... ¿Vamos a ver? Estoy perfecto de darle a los anuales... Eh... Eh... Que se oye a los amigos... No lo veo... No lo veo... No lo veo... De igual, pues lo veo... ¡Hola gente de youtube! Esto no la veo... para que le dejes likes, si no dejais likes estáis menos costos para el osea, vamos ahora york, no? y si, ahora york por cierto, que contraseña mía? digi 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 ed me 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 como se apuñó 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 lindio somos unos mejores en la línea de bueno están los americanos maya puse marcar la canca no superar tanto demasiado tarde qué qué nivel 52 ¿Por qué? Porque si... Estoy en el G6, pero... ...y empleado una pantalla de principio... ...que la hechida a chingos de la mano. Sí, no es... Ya, pero... Ya, ya, ya... ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde hay más panas? ¿Dónde hay más panas? Yo ya puse mi marca hace rato ¿Dónde la hubiera? ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde viste ese nombre mando? Es que yo tengo aquí ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde viste ese nombre mando? Sí, es normal Vaya pues con mi marca que... que no tenía esto ¿Que mata de un puni a otro lado nulo? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste ese nombre mando? ¿Dónde viste? No aparece nada ¿Vale? No aparece nada ¿Puedo puse esa palabra? ¿Dónde viste la palla? ¿Dónde viste el último mando? ¿Dónde viste la palla? ¿Dónde viste esa palabra? ¿Dónde viste la palla? Sí, FG Ah, yo la palla pero no lo dejes seguirás un problema que caro vamos a ver si funciona si funciona funciona a la percepción ves pero el youtuber no avisa del directo tío no ni quito es por cierto falta alguien conectarse no yo esta mañana no puedo el wifi ojalá fuera no 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 vale pero os lo vais a pasar encima sin usar estos si vale 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 no 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 es la mano no 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 En las manos de las 55 Ahí está, dice yo Joder, pero es que Paco juega como Dios, eh ¿Quién, Dios? Sí, tío, no te ha dado ni una Qué locura, chaval Espejo, dime Una garra periada del ESP Y eso, ¿por qué? Porque a Paco software dice que ya está demasiado petado Demasiado danzulado Sí Y me parece una buena decisión Bueno ¿Qué? Si Darsus está petado, entonces Call of Duty Bueno, Call of Duty es Call of Duty, ya lo sé, pero... Vamos, vamos, vamos Que le ha matado, le ha matado Sí Ya, ya, ya No, no, sí Uy, ahora sí todo Yes Buen momento Si Y si dices Call of Duty no me hables del Doom Hombre pero no tiene las mismas entregas Doom que Call of Duty, ¿no? No, no, no Pero es que Doom es el recurso que tiene BD cuando no le apetece sacar ni Fallon ni Skyrim Vale Ni Enderster Y nada, ¿no? Que no hay forma No, no, no A ver, pero es que GTA 6 es normal Porque GTA 6 va a salir y automáticamente todo el mundo se lo va a comprar prácticamente No es verdad automáticamente, no Bueno Tienes que ir al centro comercial de turno y comprarlo El equipo A ver, a ver, a ver Ya le patea Y ganáis o perdís que cree Perdemos seguramente pero no estamos vaciando Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento el karma se aprovechó la oportunidad.